Como dice Menolo Debo de aceptar que todo fue maldillo Por no estar contigo Tonto, tonto, tonto mi corazón Por no verte creer, se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia la edad No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado Pero tú amas a otro más Malita mi duda fue fatal Ya la que me hizo estafar Contigo toqué en el cielo Y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azahar Me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar No sé qué sentiste desde el altar Al verme llegar Seguimos cantando Debo de aceptar que todo fue maldillo Por no estar contigo Tonto, tonto, tonto en mi corazón Por no haberte creído Se siente ofendido Yo llevo el camino hacia lograr No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado Pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal Y a la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo y un recuerdo De eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar No sé qué sentiste desde el altar Al verme llegar Llorar, llorar y llorar De veras fui tonto para pensar que me ibas a amar Llorar, llorar y llorar Pensé que me amabas y ahora con otros días de casa Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar Siempre me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Voy a llorar